En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado, yo no sabía Hicimos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Se compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Yo nunca le altero el pH, te quiero en cuatro pa' que grites Se me cayó el lápiz baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby El novio tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjao y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Yo soy el que la despisto Le compré unos panty, tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los meto Y vamos a subir el blackout pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles en este culo Corte apagado caro y el facturo Panticito mosquino y el calo oscuro Ella prendo el paleto y luce el culo Dale, ponte la bota y que la anota No a mí ni mamá sota, está en el gota Que tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia tú me grita, mamá sota Un chin, todos quieren un chin Que la nena de Medellín Los bebés me venen sin que chingas, Karoli Un chin, todos quieren un chin Y la nena de Medellín Porque el booty que tenemos brinda como trampolín Le compré unos panty, nos vino pa' que modele Y un perfume boom, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado con este hue puta en el poblado Ve, en el cuarto bebé, la ciudad no se ve Fija en el ratón pa' que en la vista le dé Media violenta quiere que la cachatee En un PH con esta HP Qué rico le huele el cebón Y no solo el perfume abajo le huele a jabón La niña no fuma pero quiere vender un ron Los días son cerrados, esto parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy No compro un juguete porque cuando el nuestro me piense Y también Me compro unos panty, nos vino pa' que mujeres Y un perfume boom, ay, qué rico huele Tú eres el culito mío y yo tengo los papeles Encerrado en el PH en el colap Ya tú sabes cómo bajar Le encerré mi PH, le compré una CH Ella nunca pidea porque yo soy un gache La dejé mojadita, vuelta a flow triple H Te canto el perdón y tengo otra besura Con ese culo voy a la segura Te juro baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki, niki Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki Nos acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Loca con el niki, niki Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki Nos acabamos y ya queremos darle repeat Cuando me dices que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Y todo ese rap lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton Y a mí su perfume bomb Quiero que me modele y me grabe con el phone Joveando ese culo baby, tienes el don Pa' pedir permiso, mejor pido perdón Wow, wow, wow Encerrado en el penjao Wow, wow Con la vista del poblado Wow, wow En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, que rico vele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pecho en el colado Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay Que rico vele, tu haré el culito mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pecho en el colado Yeah, Chrissy, Carol G, to' estoy en frío Nathani Shander, she babble man Nicky, 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 I'm yo, ay Nathani Shander, los bro, this is the remix Alex, the big pieces Lennox La Indután Puerto Rico y Colombia X-Men 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 X-Men